Si, ahora mismo Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin es feo como pocos juegos hayamos visto en los últimos años, y ni su apartado técnico ni artístico llegan a dar la talla, siendo más propios de lo que veíamos hace dos generaciones que de la actual. Sin embargo, si algo nos enseña esta vida es que las apariencias engañan y no hay que juzgar un libro por su portada, y una vez nos ponemos a los mandos las cosas mejoran rápidamente y descubrimos que, efectivamente, esto es un juego de Team Ninja con una base jugable muy buena, sólida y con muchísimo potencial. En líneas generales nos encontramos con un Souls-like en el que debemos avanzar por una serie de escenarios mientras eliminamos enemigos, abrimos atajos para llegar antes a los sitios, conseguimos equipo y subimos de nivel para hacernos cada vez más fuertes. La fase que hemos podido jugar en la demo es tremendamente lineal y apenas esconde unos pocos secretos o desvíos, algo que esperamos que se mejore en la versión final con un diseño de niveles más interesante. Pero si hay algo que nos ha gustado, eso es su sistema de combate, sorprendentemente completo, profundo y con muchas opciones de personalización. Por una parte, tenemos un botón para realizar ataques básicos y enlazar combos, aunque nuestros movimientos variarán dependiendo de la dirección que pulsemos y de si cargamos los golpes o no. Adicionalmente, con R2 podemos ejecutar poderosas técnicas especiales que consumen parte de nuestra barra de magia y que pueden variar dependiendo del combo al que las asignemos. Para hacer las cosas un poco más interesantes, también hay que destacar que tanto los enemigos como nosotros mismos contamos con una barra de postura que, si bien puede recargarse cuando no estamos atacando o defendiendo, disminuye con cada golpe que recibimos o bloqueamos. Si este medidor baja a cero, quedaremos aturdidos y seremos completamente vulnerables durante unos segundos, mientras que si hacemos lo propio con nuestros rivales, se nos abrirá la posibilidad de rematarlos con una espectacular ejecución que, además, recargará nuestros puntos de magia. Aquí es cuando entra en juego la Corazánima, un movimiento que a efectos prácticos funciona como una parada. Sí, consume parte de nuestra barra de postura, pero cada bloqueo perfecto que hagamos de esta manera aumentará considerablemente nuestras reservas mágicas, pudiendo llegar a copiar incluso determinados ataques del enemigo. Con todo esto, se crea un interesantísimo sistema de combate con un ritmo muy bien medido en el que debemos gestionar varios tipos de recursos y valorar constantemente los riesgos y recompensas de nuestras acciones. Lo mejor es que la cosa no termina aquí, pues también debemos hablar de su sistema de trabajos, una mecánica que nos permitirá equiparnos con dos clases distintas entre las que podemos alternar con tan solo pulsar el botón triángulo, algo que puede llegar a hacerse incluso dentro de un mismo combo, cambiando así todo nuestro conjunto de habilidades, nuestras estadísticas y nuestro equipo. En esta versión de prueba solo hay tres con sus correspondientes versiones avanzadas, pero ya nos ha servido para comprobar lo genialmente diferenciadas que están y las muchas posibilidades que nos abren a la hora de configurar a nuestro héroe. Mentiríamos si os dijésemos que no nos ha enganchado bastante su propuesta gracias a lo bien diseñadas que están sus mecánicas y a lo adictivo que resulta conseguir piezas de equipo cada vez mejores al mismo tiempo que subimos de nivel nuestros trabajos y desbloqueamos más técnicas y pasivas en sus árboles de talentos. Por desgracia, no es oro todo lo que reluce y hay cosas que deben mejorarse, como el incómodo sistema de hechizos de las clases mágicas, las bruscas transiciones de las animaciones, la inútil inteligencia artificial aliada de nuestros compañeros de armas o algunos errores en la detección de colisiones. No queremos terminar este vídeo sin destacar lo fantástica y durísima que es la batalla contra Chaos Latente, el jefe final de la demo, una lucha que nos ha obligado a aprender a jugar de verdad y cuya segunda fase nos ha hecho sudar sangre para salir victoriosos. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin tiene ahora a mucha gente en su contra, pero si algo nos ha demostrado esta demo es que más allá de su cuestionable dirección artística y su mediocre apartado técnico, se esconde una base jugable divertida y con mucho potencial. Team Ninja sabe cómo hacer buenos juegos de acción y este nuevo proyecto parece ir bien encaminado. Sí, tiene algunos problemas graves, está todavía en una fase de desarrollo muy temprana y hay cosas que necesitan una revisión urgente, pero a poco que se terminen de pulir estos defectos, el resultado final podría acabar por ser toda una sorpresa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.